Aquí al noroeste de Prospect Hay una carretera, la de 138, divide el Bosque Nacional Rogue y el Umpqua, y también es conocida como la Carretera de las Cataratas, así que hoy vamos a ver cuántas cataratas podemos explorar en un día. La primera catarata del día es Clear Waterfalls, y es esta que está aquí detrás mío. Es muy muy linda, el agua es súper clara, súper cristalina, y el sendero es muy muy corto, uno se parquea aquí, no son ni 100 metros, y aquí estamos viendo la catarata. Es muy bonita, voy a tomar un par de fotos. Aquí muy cerca hay un incendio forestal, y ha creado una nube, como una... Es una nube de humo que está bloqueando el sol, así que para fotografía va a ser perfecto. Voy a tomar una foto, a ver cómo queda. Esta agua que baja estas cataratas es filtrada por tubos de lava, roca volcánica, y es súper súper clara. Arriba de las cataratas está el río claro, y aquí se aprecia lo limpio y lo clara que es esta agua. La siguiente en la lista es White Horse Falls, Catarata del Caballo Blanco, y es aquí hay un parqueo, hay área para picnic, mesas para sentarse, descansar y aprovechar un día aquí en la naturaleza, y el sendero es muy muy corto, aquí en el mismo parqueo se escuchan las cataratas. Música 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 Esta parte de aquí detrás mío parece que en algún momento fue un río. Música Voy a asumir que los cambios climáticos no son nada nuevo, han estado ocurriendo desde hace muchos muchos años. Música 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 La catarata que sigue es Tuckity Falls. Hace varios meses hice un video completo de la caminata de los senderos y esta catarata, voy a poner el link aquí, pero es una catarata preciosa. Música 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 hay un tronco de un árbol que todavía está en llamas voy a cambiar lentes para mostrarles un poquito más de cómo se veste el fuego es muy triste ver que un bosque completo así se quema y si muchos incendios son naturales son rayería que golpea un árbol y ahí comienza un incendio forestal otros son por descuidos de alguien que tiene una fogata y se les escapa y también hay otros que son hechos al propio a propósito y es muy muy triste ver algo así es muy triste ver lo que estos incendios forestales hacen para un ecosistema completamente los destruyen los animales la vida silvestre todos los árboles cientos de años de estar aquí y así desaparecen bueno aquí donde estoy en el steamboat en el restaurante en el patio de atrás uno puede venir a comer afuera y tiene una vista increíble vea y aquí en este sendero es donde encontraríamos fall creek falls es otra catarata es un sendero muy bonito pero como pueden ver está cerrado el año pasado un incendio forestal muy muy grande y quemó casi toda la montaña y este sendero lo causaron son cosas que están fuera de mi control no sabía que estaba cerrado pero vamos a ver qué más encontramos aquí al sur se me olvidó el año pasado vine y tomé varias fotos aquí de la catarata así que voy a poner una voz aquí para que para que tengan una idea solamente bien en la única parte del mundo donde los ríos chocan frente a frente pero debido a la sequía y el poco de agua están muy secos los los ríos y no hay acción voy a tener que regresar en la en la primavera esto no es una catarata aquí estamos en el río amcua y aquí hay un sector donde el río pasa por un cañón es muy angosto ahorita el agua está el nivel del agua está muy bajo por por la sequía pero yo quería pasar a ver como no pudimos ver tres de las cataratas porque los senderos estaban cerrados decidí venir a una más esta está más al norte en el rumbo a la casa el sendero es un poquito más largo son cuatro millas dos de ahí a dos de regreso y vamos a ver qué encontramos nunca nunca la he visitado como mencioné antes esta es la primera vez que vengo a esta catarata y tengo una aplicación para el teléfono que se llama all trails y esa me muestra todos los senderos que hay en el área y dijo que este sendero es de dos millas cuando puse la dirección en google maps me trajo al otro lado del río y como tres cuartos de la distancia así que no sé a dónde va a salir aquí el sendero está marcado pero no sé a dónde voy a salir vamos a ver ya aquí por lo menos vamos cerca el río el problema es que he venido descendiendo desde hace mucho tiempo o sea la subida va a estar fea qué catarata más hermosa estoy agradecido de que google maps me perdió y me trajo en una dirección diferente no conocí esta catarata y la verdad es preciosa intenté volar el drone aquí está muy abierto no hay no hay nada no hay obstáculos pero como estoy en un cañón la señal de gps es muy muy débil y no quería volar no me podía encontrar como no quiero perder un drone decidí solamente tomar fotos y hacer vídeo con la cámara pero creo que eso es perfecto para concluir el vídeo muchas gracias por sacar un tiempo en las vías tan ocupadas para verme se los agradezco mucho por favor suscríbanse si no están suscritos no les olvide darle click al like y nos vemos el próximo domingo chao y